El autoconocimiento se relaciona con la inteligencia intrapersonal, que hace referencia a decidirse a indagar en los propios sentimientos y analizarlos para poder realizar una selección adecuada de los mismos y así orientar nuestra vida cotidiana con serenidad. Este tipo de inteligencia se complementa con la inteligencia interpersonal, que implica reconocer y responder de manera apropiada a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de los demás. La conjunción de estos dos tipos se denomina inteligencia emocional. Conocerse a sí mismo o a sí misma, comprender las causas de las maneras de obrar, pensar y sentir que manifestamos en diferentes situaciones, es una tarea del proceso de individualización que resulta necesaria para dejar de estar alienadas, poder ser las protagonistas de nuestra propia vida y tomar decisiones adecuadas, sin la presión social de los modelos. Si lo conseguimos, podremos decir que somos emocionalmente conscientes. El procedimiento más sencillo para empezar a conocerse es identificar los puntos fuertes y los aspectos a mejorar. De este modo desarrollamos una perspectiva holística y una autoevaluación ajustada. La estrategia más adecuada es ser capaz de verse desde fuera. Se trata de convertirnos en auto-observadoras, es decir, tomar conciencia de nosotras mismas. Conocerse es el primer paso para ir desarrollando poco a poco cambios en las percepciones, en el pensamiento, en las emociones, en las conductas, pero también para reafirmarse en la manera de ser, si se considera adecuada, es el momento de ganar en autoconfianza. En cualquier caso, conocernos a nosotras mismas adquiriendo una plena conciencia emocional es el primer paso para saber lo que podemos llegar a ser en el futuro.